La canasta básica para esta semana tuvo un incremento de 113.40 córdobas con relación a la semana pasada, ya que muchos productos que la componen incrementaron sus costos, afirma Marvin Pomares del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor. Los alimentos básicos aumentaron 27.75, las carnes aumentaron 49 córdobas, lácteos y huevos aumentaron 10.65, los perecederos aumentaron 26 córdobas. ¿Qué significa esto? Que la canasta básica comparada a la semana pasada hubo un incremento de 113.40. ¿Cuánto costaba la semana pasada? Costaba 2.144.86, hoy está costando 2.258.26, ¿verdad? Prácticamente estamos hablando en una semana aumentó 113.40 para una familia de seis personas, cuatro adultos y dos niños. Pomares agregó que los productos de uso del hogar también sufrieron alzaz. Por ejemplo, el jabón de lavar, las tres pelotas que van en una ritra, pasaron de 74 a 87. Aumentó 13 córdobas de un solo. Este es un golpe duro para las amas de casa. Ustedes saben que aquí en Nicaragua diario se lava prácticamente. Por ejemplo, el detergente pasó de 7 córdobas a 10. Te estoy hablando de la bolsita más pequeña que se vende en los barrios, se vende como que están comprando un helado. ¿Me entiendes? Por ejemplo, la pasta dental de 53 pasó a 63. 10 córdobas aumentó. Aumentó. Y el papel higiénico de 21 pasó a 23. Por ejemplo, el jabón de baño que costaba 21 córdobas cuesta 26. 5 córdobas aumentó. Tener la toalla sanitaria que costaba 23 pasó a 25. El desobrante que costaba 54, cuesta 58. Y el cepillo dental que prácticamente costaba 15 córdobas pasó a 16 córdobas. Entonces prácticamente los productos del hogar también impactaron en el bolsillo de los consumidores de este país. Noticias 12, Darlen Tellez.